Y por supuesto, hoy viernes no puede faltar nuestros artistas. Y nosotros hoy con Yisenia y nuestro invitado, Ningo Flow. Adelante. Hola amigos, les habla Yisenia Abrantes, su reportera de entretenimiento. Y hoy les tengo una súper exclusiva entrevista con Ningo Flow. Que la disfruten. Hola amigos, me encuentro aquí con Ningo Flow. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo estás mejor? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Te tengo una preguntita. ¿De dónde sale ese nombre, Ningo Flow? Pues mira, Ningo Flow nació en el barrio Valencia, Bayamón, Puerto Rico. Me lo puso un pana mío que ya falleció por un accidente. Y de verdad, yo nunca supe el significado. Me apodaron Ningo y después, según fui dándole a la lírica, me pusieron el Flow. Y me quedé en Ningo Flow bautizado. Pero salió en sí de Bayamón. De Bayamón. Es un nombre medio raro, pero pues ahí vamos. Pero uno se acuerda, se acuerda. Claro, claro, claro. Y me cuentas un poquito, ¿qué quiere decir Real G for Life? ¿Qué significa? Pues mira, Real G for Life tiene mucho significado. Para mí es un guerrero que no se rinde ante la adversidad. Un guerrero que va para adelante con lo suyo a sus espaldas. Un gato de por vida real, todo el tiempo. Ya tú sabes, representando lo que es el movimiento de la calle. Claro, porque tu trayectoria musical no ha sido fácil. Claro. Te ha sido bien difícil. Y me puedes contar un poquito de tu música nueva, en qué estás trabajando ahora mismo. Pues mira, ahora mismo estamos trabajando en lo que son los Reyes del Rap, que ya llevamos un tiempito, alrededor de un año trabajando este proyecto. Ya gracias a Dios lo terminamos. Estamos en una alianza con Codisco, una disquera colombiana que salimos ya mismito. Yo estoy ya, gracias a Dios, dando los últimos toques para salir para la carretera. Y si Dios quiere, pues en octubre, por ahí, a finales de octubre o principios de noviembre, estamos en la calle con lo que es los Reyes del Rap. Luego de eso venimos con lo que es Real G for Life Volumen 3. Pero primero vamos a darle a lo que son las raíces de Ñengo Flow, porque había abandonado un poquito lo que es el hip hop y el rap por darle a lo que es lo comercial. Claro. Pero ahora vuelvo otra vez a atacar lo que son las raíces de Ñengo Flow, para toda esa gente que me estaba esperando en ese flow, ¿me entiendes? De ese tiempo que no tiraba el rap. Pues ahora venimos con un disco bien explosivo que es Rap Gijón, un poquito más controversial, lo que es Tiraera, Maleanteo, R&B. Y trabajando duro, mi amor, dándole duro. Qué bueno. Y el rap ha sido algo importante. ¿Te ves colaborando con un artista americano de rap en el futuro? Pues mira, ya gracias a papá Dios tenemos la bendición de que salen los Reyes French Montana, que es un artista americano que está súper pegado ahora mismo. Y de verdad yo digo que yo espero que las cosas pasen, ¿me entiendes? Que todo llegue por añadidura. Yo no esfuerzo las cosas y claro que sí, yo estoy para trabajar por y por abajo con todo el que quiera trabar siempre y cuando haya un respeto de ambas partes, ¿me entiendes? Yo estoy para trabajar para llevar este movimiento más allá de lo que se ha llevado. Sí, claro. Y para los fans que quieran seguirte en las redes sociales, ¿me puedes decir dónde te pueden seguir? Pues mira, pueden seguirme. Mayormente yo estoy en el Instagram, eso lo manejo yo mismo. ¿Eres tú? No más nadie. No, yo mismo, yo mismo. Es Ñengo Flow Official, Ñengo Flow Official. Y en el Twitter es Ñengo underscore Flow, Ñengo underscore Flow. Que ahí pueden ver de cerquita lo que está pasando en mi carrera y todas las cosas que vienen pronto en lo que es Real G for Life. Perfecto, bueno, muchas gracias y gracias por estar con nosotros en Ñengo Flow. Ya tú sabes, Real G for Life. Muchas gracias. Mira TV, no lo cambies, Ñengo Flow, es Real G for Life, baby. Espero que les haya gustado esa entrevista con Ñengo Flow y una parte de su presentación aquí en Green Gators. Esto fue por Ñengo Flow, la que te interesa. Bueno, vamos a apoyar a nuestro nuevo reggaetonero, Ñengo Flow. Y gracias, Yisenia.